Los colegios profesionales de la SUAE como de ingenieros eléctricos y electrónicos, arquitectos, ingenieros civiles y la Cámara de Construcción de Cuenca, en coordinación con el concejal de la ciudad, Iván Granda, darán seguimiento a las obras del tranvía. Acompañarán en este proceso de seguimiento a las obras del tranvía desde sus acciones específicas, desde sus tareas de apoyo, desde su experiencia. No podemos ni se podía dejar de lado a los colegios y a la Cámara. Granda asegura que el trabajo de los profesionales dará una visión independiente y objetiva de cómo se desenvuelven las obras. Si es que un cronograma se atrasa, si es que un proceso urbanístico no está acorde con Cuenca, con su patrimonio, y por ello me parece que lo más responsable luego de estos años de fiscalización ya no es revisar lo precontractual y lo contractual, sino lograr ciertamente el objetivo que tenemos hoy los cuencanos. El Edil también indicó que otro de los objetivos es evitar la politización del proyecto durante el año electoral que se avecina. Para José Jaramillo, presidente de la Cámara de la Construcción, siempre tuvieron presente formar esta comisión. Nosotros como gremios técnicos no podemos ser meros espectadores, tenemos que de alguna manera aportar a la ciudadanía y aportar a las autoridades, desde la visión técnica, constructiva, en el caso de la Cámara de la Construcción. Entre las actividades que tienen planificado los profesionales, está reunirse una vez a la semana para realizar los análisis de la obra, que se den de aquí en adelante. El ciudadano necesita en este momento tener el respaldo de toda la parte técnica para estar tranquilo. Y en esa parte nosotros vamos a trabajar. Creo que ese es el afán por el cual se ha creado esta comisión de seguimiento. Los profesionales apuntan en terminar el proyecto y que el mismo sea funcional para los usuarios y la ciudad. Creemos además que se tiene que involucrar a toda la ciudadanía, porque este proyecto no solo incide en los frentistas del TAMBIA, sino también en la movilidad de todo el ciudadano del Cantón Cuenca. María José Ortega, Unción Televisión.